Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a RAF, segundo capitulillo en el cual vamos a necesitar nada más empezar que como veis estamos en una islita aquí parado, Fulgencio está dando su vueltecita Espera, 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 espera Con calma, con calma, que se nos va esto Vale, esto no avanza más, ¿no? Como veis se ha ampliado un poquito más el barco, los laterales Tenemos que hacer muchos alabres, tengo dos paquetes aquí por abrir y quisiera, si nos deja, unye, un armario Y otra bandera, vale Si nos deja Fulgencio, nuestra prioridad es coger En primer lugar, arena Y en segundo lugar Bueno, la verdad es que Tanto arena como arcilla es lo que Deberíamos de coger primordialmente Lo que pasa es que, claro, está por aquí Fulgencillo Y a ver, a ver cuánto nos deja coger Antes de darnos el primer bocado Vamos a pegarnos bien al suelo No, 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 no falle Sobre todo no falles Venga, nos llevamos, eso está hacia la arcilla Venga, nos llevamos el primer bocado Vale, nos subimos para arriba Para que nos vuelva rápido Vale Eso es piedra Vale, esto es arena ¡Ay! ¡Pillín! ¡Hayas fallado! Vale Vamos Estamos aquí, estamos jugando Uno pa' uno, uno pa' uno Pasa que jugamos en su casa A ver Un paquetito más, gente A ver Ojo Bueno, pasa que tengo Espera, 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 espera Porque se me junta un problema técnico A ver Vale, esto para atrás El tiburón está ahí Y no tengo casi espacio Pues yo creo que sí Venga, vamos ¡Vamos, tiburoncito! ¡Eh, que eres mío, lo sabes! Venga, 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 venga Vale, vale Vale Buenísima, buenísima Venga, más maderita Más maderita Esto, lo otro Bueno, bueno, bueno Entonces me voy a ir hasta eso Tú, me voy a ir hasta eso Todo para mí Todo para mí A ver si soy capaz De vaciar algo del inventario Tú Pero es que claro Es que va Mira Mira, mira, mira si vacío Vale Esto y esto ¿Por qué no va junto? Claro, tío Mira, 20 de piedra ahí Esto fuera Y tengo tres huecos Va Que me da tiempo, va Que tengo la barca medio parada Y me da tiempo a coger eso Venga, 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 venga Antes de que venga Fulgencio Y se me vaya la barca Let's go, let's go Esto me lo estoy jugando muchísimo, eh Soy capaz de perder ahora mismo La barca Vale Uh, tornillo y bisagras Tú para aprender cosas Ya Buenísima Vamos No viene Fulgencio, ¿no? Todavía no Venga, venga, venga Buenísima Buenísima Vale Y ahora vas a tirar ligeramente Para allá Eso es, eso es Para irnos a esa islaca A esa islaca Vale Entonces, a ver ¿Qué tenemos? Pues hemos cogido un tornillo Que podemos tal investigar Y ya tenemos la caña El hacha Nuevo este Para plantar palmeras ¿Qué más hemos cogido? Hemos cogido algo más La bisagra Investigamos Y ya tenemos el baúl grande Y poquito más Vale, 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 vale Ya el lingote es de metal Y eso Ok, 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 ok Esto cógelo Y cómete una de estas Vamos a beber un poquito de agua Coloca maderitas No podemos beber agua Si no todavía Vale Ok, 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 ok Vale, tenemos Tenemos bastantes cosillas Mira, mira Que tengo cabeza de tiburón Loco Cabeza de tiburón Que me tira el agua Y te muerdo, eh Y hacemos un sarnado de estos Bueno, a ver, a ver Atentos Atentos que se viene, gente A ver, a ver Con calma, con calma Tiro aquí un poquito para allá Un poquito para allá Así para atrás Depacito Bueno, aquí me puedo quedar Uh, eso es plástico, eh Eso Eso de ahí es plástico Para que quitarme esto Que no veo un pijo A ver Tampoco puedo guardarlo En ningún lado Pero bueno Aquí de momento Nos hemos quedado encallados Lo que quiero ver Es esto ¿Qué es esto? Ojo Esto es piedra, ¿no? Como está en el En el agua No me deja cogerlo Vale Vale Esto tiene pinta De que abajo Solía haber un tesoro O algo así, ¿no? Esos son piedras No, pero yo quiero arena No podemos hacer Bueno Lo primero Lo primero es lo primero Vale Hay que subir arriba Bueno, vamos a dejar Los ladrillos secos Me llevo uno hecho Dejo esto ahí Vale Bueno, pues la historia Es conseguir la madera Así que Uf, uf Qué de cosas hay por ahí Mira, mira Cómo venía Fulgencio Ya por nosotros, ¿eh? Vamos a ir por la laderita De toda la vida Vamos, hombre No seas así Déjate subir Vale, vale, vale Uf, es que esto Necesitamos una pala Ok Ok Vale No me ataques mucho La balsa, ¿eh? Que te conozco Fulgencio, ven Madera Madera como un loco Mira, es que nos da uno Un mango Hojas de palmera Tres de madera Nos da eso No es mucho, la verdad Pero Eso sí nos interesa ¡Uah! Vale Una receta Ok, ok Y un clavo también nos ha dado ¡Uuuh! Vale Con calma, con calma ¿Dónde está la barca? ¡Eh! La barca Que la barca estaba aquí ¿Dónde está ahora? ¡Uuh! Que se nos va la balsa Fulgencio, que no Bueno, bueno Mira que tenemos aquí ¡Uah! ¡Uah! Que se nos va la balsa ¡Corre, corre, corre! ¡Uuuh, chaval! Pero bueno Que se nos va la balsa, tú Y nosotros nos quedamos en la isla Bueno, al menos hemos cogido lo importante Madre mía, tú Madre mía Vale A punto de perder La balsa Y eso significa perder En el juego Literalmente Volver a empezar Madre mía Que locura Tú La que acabamos de liar En un momento Y Fulgencio Eh, campeando la barca Como diciendo Si se va la barca Tiene que ir detrás de ella Que asqueroso Vale, vale Vale ¡Isla A la vista! Acabamos de dejar una Y teníamos una enorme Ahí tú Vale Y vamos directos hacia ella ¿No? Sí Más Más o menos A ver, vamos a hacer una cosa Para no tener problemas Vamos a hacer un ancla arrojadiza De estas ¿Vale? Ok A ver Lanzamos para abajo Vale Y se queda ahí Así Puedo quitar esto Y ya no se lleva nada Vale Lo malo es que esto está en esta esquina Y bueno Había uno que me estaba rompiendo por aquí Vale Perfecto Vale, gente Hemos llegado a la isla Eso significa que Eh Bueno, pues Hay bastantes cosillas A las que podemos coger por aquí Vale Por ahí va Fulgencio Se acaba de hacer de noche Vamos a poner el huge Ok, 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 ok Vale Esto es comida Tenemos que ahora vaciar el inventario Cosa importante Pero bueno Mira Esto ya de momento Nos da maderita, gente Buah Con esto ya Esa es Esa es Mucha planta Mucha flor Pero yo lo que quiero son La madera Vale Madera Comida Y Qué leches Qué susto me ha dado A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Cálmate Cálmate, crack Que acabo de llegar Ojo Lo que faltaba Que ahora me muriese El otro Me hacen el megacombo Vale Vamos a calmarnos Porque no me acordaba de esto Ok, ok Hay jabalís Me han tenido la calma Para no saber lo que me atacaba Vale Ok Eso es Buenísima No Esta nos caza Bueno Que nos tira el agua Tú Ven aquí Ven aquí No te vayas Toma Toma Ven, 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 ven No te vayas Y ahora el otro atacando Si quieres estar quieto Que se me va a ir el otro No te vayas No te vayas Ven aquí Ven aquí Que entre uno y otro Me rompí la lanza Dale en la cara Ahí Dale En la cara Es que con esta lanza Claro Me puedo tirar aquí Tú Pues eso Y encima A ver, a ver, a ver A ver No Vamos a pillar Tú Curre, curre luego Recuperate la vida Que no la hemos jugado Me la estoy jugando muchísimo Como me cace Me mata Toma En todo el ojo Ven aquí Como me la estoy jugando Vamos a ver Pero ¿Por qué no le pegas ahí? Si ahí está al lado Míralo Es que estoy al lado Ahí El hit de esto Olé 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 No te vayas No, 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 no No te caigas al agua No te caigas al agua Vámonos Vámonos Tenemos cuero Carne cruda Carne cuna Más cuero y cabeza de jabalí ole ole vamos a ver como era esto ole cabeza de jabalí hei la cabeza de jabalí te deja ver perfectamente no te pone los dientes del tiburón como el otro y me da con el pedrusco el pajarraco tu a madre que le trajo a ver he visto por aquí que hay una pequeña gruta a ver si soy capaz claro esto es con la pala y pillas arena vale tenemos setitas pero eso necesitamos una pala claro claro la palita la palita no tenemos deja de tirarme piedras entre uno y otro macho nos comemos esto y nos vamos a ir al otro lado de la isla a ver que que surge en la casita esa que se veía a ver que hay que encontramos vale quiero ir a esa casita te quieto deja de tirarme cosas hombre agua esto es como una presa una presa natural como la vida misma pajarraco no molestes la verdad es que la verdad es que en esta isla hemos tenido fauna de todo tipo eh pero bueno que me da con las piedras tu tenemos una cabra también donde estaba la casa aquí arriba pero bueno me puedo colar no ojo la tienda en casa esto es nuevo para mi se puede vender un montón de cosas tier 2 tier 3 cebo plástico chili esto es para comprar recetas bueno 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 un armario menos mal que esto tiene tejadito reputación para luego ir comprando más cosas a ver si yo esto lo tuviese en mi plano cantimplora cubo de basura 0 de 12 un gorro de pesca gafas de sol casco de buzo bastante hermético bueno 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 trading post casete cuerno vikingo escucha escúchame eh ojito eh la cocina de aire vale 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 cebo de pesca simple claro para para rollo de peces y demás bueno 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 devora tiburones tú necesito uno para la urgencia vale bueno no puedo hacer gran cosa pero está bien saber que en alguna tienda se puede vender quiere dejar de tirarme piedras ya cansino alguna me dará claro vale eh mirale mirale como coge piedras estate estate quieto mirale serás asqueroso vámonos de aquí que al final nos da un pedruscazo verás tú vale y de momento no muerde el barco tampoco cosa que se agradece y bastante se 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 me seco 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 ¿cuantos tengo ya? tengo tres tengo tres y tres son seis se viene se viene se viene el primer horno seis clavos necesito cambiamos los clavos por eso venga jorgecio que estabas esperando a que yo viniese eh pues escucha te queda un poco te queda un poco te queda un poco ti por por destrozarte la vida eh no es por nada vale y ahora sí que sí vamos a hacer un hornito elaboramos buenísima el horno el primer horno está todo un poco apretado porque tenemos que hacer grandes cambios pero si yo coloco aquí tablas y lo primero que coloco es esto ay 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 que se vaya haciendo que se vaya haciendo que rico mamá mira esto nos lo llevamos o sea que la arcilla no la he metido todavía me han cagado hombre esto lo pone me quieres dejar de trolear gracias investigamos vale podemos aprender la botella la red el arco las aletas vámonos y me estás diciendo que la arcilla no la he metido en serio investigar buen co de arcilla vale tarro de abejas tendré que un exprimidor combina comida simple para crear bebidas espectaculares pero bueno pero bueno vale puedo investigar ya verás como si espérate que se viene no estás lingote de metal investigamos vale ya tenemos para hacer el tornillo esto la pala las cizallas las flechas el lanzar bueno 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 pibe bueno pibe de donde viniste vale un montón de cosillas tenemos para hacer vale pero ya no tenemos tablas así que ahora sí que sí necesitamos mucho material no tenemos nada recogemos anclas ya volveremos a una isla grande como esta porque ahora necesitamos navegar mucho para conseguir muchos materiales bueno que estamos poniendo salabres vale estamos aquí poquito a poco gestionando el tema salabres hay para que vayan cogiendo las cositas con calma tranquilo el barco está como como si estuviese girado porque viene todo inclinado pero bueno ya ya lo gestionaremos para inclinarlo nosotros a donde luego corresponda y vaya recto el barquito y esas cosas vale ok 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 eso hay en un futuro cuando tengamos el timón tranquilamente lo haremos de momento pues viene así como un poco la cosa esquinada tengo para hacer otro si no este lo vamos a poner aquí si 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 tengo así uno en el medio uno en la esquina otro en el otro lado y está bastante bien bueno amigos pues hasta aquí ha llegado el día de hoy estoy farmeando estoy avanzando un poquito como veis la balsa ya se ha ampliado un poquito ya tenemos unos cuantos salabres que como veis pues ya están cogiendo cositas por aquí de forma pasiva tenemos el barco como de lado de eso hace que sea un poquito menos eh como se dice menos me saldrá la palabra gente me saldrá mira otra isla de pájaro para el siguiente capitulillo ya la isla de pájaro ya aquí con un montón de cosillas bueno que al estar de lado pues no es tan bueno vale gente no recoge tantas cosas pero eso en esa isla que vemos de frente voy a hacer que gire para que tengamos esta parte la parte de atrás y quieras que no pues eso ya va a ser un puntazo así que vamos a poner rumbo a al frugencio quieren dejar de morderme los salabres por dios como le gusta eh al frugencio morderme los salabres gente bueno pues lo dicho yo voy a dejarlo por aquí espero que os haya gustado y en el próximo episodio más y con más frugencio seguro no dudes nos vemos chao chao bien Gracias.